¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Dragon Ball Xenoverse 2 y también el día de hoy vamos a poner a prueba una habilidad. Una habilidad que por cierto ustedes me han estado pidiendo que ponga a prueba porque se acuerdan cuando estuvimos probando a Caulifla que les mostré las habilidades que ella tenía y toda la cosa que por cierto me encantan todas sus habilidades, las quiero, las necesito en mi colección y dirían ustedes, Epsilon, ¿te estás tardando? Pues sí, me estoy tardando la verdad, ya debería irlas a conseguir. Sí, definitivamente sí. Habrá que subir un video, ¿no? De consiguiendo las habilidades de Caulifla. Like y deja tu comentario en la parte de abajo si quieres que consiga las habilidades de Caulifla y suba video de cómo fue que las conseguí. Bueno, tema aparte. Hoy vamos a poner a prueba una de sus habilidades que según me han dicho en los comentarios que ponga a prueba, a ver si esa habilidad puede matar de un solo golpe. Pero antes de continuar, como siempre, ya sabes que si este video te gusta, apoyarlo con tu like, no cuesta absolutamente nada. Deja tu comentario aquí en la parte de abajo y no te pierdas los demás videos que se suben al canal que están excelentes, están buenísimos. Muchísimas gracias a toda la gente que apoya todos los videos que se suben al canal, no solo los de Dragon Ball. Si tú eres de esa gente bonita que se ve todos los videos que se suben, aunque no sean de Dragon Ball, tienes mi más sincero respeto y quiero que sepas que te quiero mucho. Vámonos con Caulifla. Muy bien, aquí tenemos a Caulifla. La habilidad que tiene se llama Cañón Devastador. Esa es la habilidad que vamos a poner a prueba el día de hoy porque es una habilidad de carga. La cuestión aquí es, ¿la puedo cargar lo suficiente como para que mate a alguien de un solo golpe? ¿Hasta dónde será capaz de llegar esta habilidad? No lo sé, pero mira, para poner la prueba completamente tenemos que llevarnos un personaje que tenga una cantidad de vida monstruosa. Topo tal vez, no. Sí, Broly, Broly, ved la cantidad de salud que tiene Broly. Definitivamente creo que sería Broly o podría ser Super Yishin Long también, pero el normal, mira, el normal también tiene una cantidad de vida enorme. Podría ser cualquiera de ellos dos, ¿eh? O el otro Broly. Decisiones, decisiones. Mira, a este men casi no lo utilizamos, así que vamos a llevarlo el día de hoy. Para que no diga que nadie lo quiere, vamos a llevárnoslo el día de hoy a hacer las pruebas que nos competen. Vamos a ver si podemos bajarle toda la cantidad de vida que tiene de un solo ataque, que es lo que ustedes me pidieron que pusiera a prueba. ¿Estás lista, Caulifla? ¿Estás preparada? Mira, primero vamos a hacer la prueba inicial. ¿Cuánto baja de un solo ataque? Vean esto. De un solo ataque hace 757 de daño y es un ataque bastante rápido, lo cual está muy bien porque lo lanzas inmediatamente, vean que no pasa nada y ya le hizo el daño. Pero la cuestión es dejarlo cargada porque esta habilidad, si tú dejas presionado el botón, una, dos, tres, cuatro, cada uno de esos parpadeos que da la habilidad es una carga. ¿Cuántas cargas se necesitan para poder matar a un Jishin Long? De cerca baja 658 de daño. ¿Dos cargas cuánto bajará? Uno, dos, 927 de daño. Ok, tres cargas. Uno, dos, tres. Realmente no hay mucha diferencia, ¿eh? ¿Pero qué pasa si lo dejamos presionado? Porque ¿se acuerdan cuando la utilizamos la primera vez que lo dejabas presionado y podía cargar hasta donde quisiera? O sea, tú lo dejabas presionado y te podías quedar así toda la vida y ella iba a seguir cargando y cargando y cargando. La cosa es, ¿podemos cargarlo lo suficiente como para que mate de un solo golpe? Ya lo veremos, ya lo veremos. A ver ahora mismo. Primero, vamos a reiniciarnos, vamos a ponernos no tan cerca. Yo creo que como a esta distancia está bastante bien. Y vamos a dejarlo cargando. Cuando hice la prueba de Caulifla la primera vez lo dejé cargando muchísimo tiempo y sí le bajé incluso más que con un ataque definitivo. Ahora vamos a tratar de superar todas esas cargas y llevarlo a su límite. ¿Están listos? Aquí vamos. ¿Qué fue eso? ¡Ya dejó de cargar! ¡Hasta ahí llegó! ¡Hasta ahí llegó! ¡No! ¿Le pusieron tope? Creo que le pusieron tope. Creo que a esta habilidad, no me lo van a creer, pero creo que la acaban de nerfear, ¿eh? No estoy seguro, pero la última vez, me acuerdo que cuando la probé por primera vez, Caulifla podía cargar esa habilidad tanto tiempo como ella quisiera. Y ahora no. Le han puesto un tope para que ya no la pueda cargar del todo. ¡Uy! ¡Uy! No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro. Vamos a ver cuánto le bajamos con esto. Ya no carga, vean que ya está a su nivel máximo. Vamos a soltarla a ver cuánto baja. ¡Oh! 4608 de daño. Lo de un ataque definitivo, más o menos, ¿eh? No puedo creérmelo. ¿En serio? ¿En serio me la nerfearon a Caulifla? Mira, no sé, ¿eh? No estoy seguro, pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Llámenme loco si quieren, pero yo me acuerdo que cuando la probé por primera vez, Caulifla podía cargar la habilidad tanto como ella quisiera. Y ahora no, ahora tiene un tope. ¿Acaso la nerfearon? Déjame aquí abajo en los comentarios si tú has estado al tanto de la situación. Dime si, Epsilon, la verdad sacaron una actualización, que creo que sí, porque estamos en la versión 1.17.01. O sea que salió una actualización después y probablemente ahí bloquearon. No sé, no estoy seguro. Déjenme ustedes abajo en los comentarios si es así. Pero mira, creo que la respuesta rápida sería no. Definitivamente la habilidad de Caulifla ya no puede matar de un solo golpe. Probablemente antes sí podía, pero ¿sabes qué? Yo entiendo por qué la nerfearon. Porque imagínate tú si haces una raid, si haces un evento de raideo o lo que sea, vencer a uno de los personajes más rotos de la raid sería demasiado sencillo con una Caulifla en tu equipo. Porque te llevas una sola Caulifla. Mientras todos golpean al enemigo, mientras todos lo entretienen, que la Caulifla se quede cargando la habilidad lo más que ella pueda. Al final, que alguien estunee al enemigo y mientras está estuneado Caulifla, zúmbale en toda la cara. Y ya ganaste. ¡Qué triste! Mira, 4.608 es lo máximo. ¿Bajará lo mismo que un ataque definitivo? Vamos a comprobarlo. Ahora mismo, mira, me acerco. ¡Un, dos y...! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Este ataque definitivo de Caulifla baja 7.439. Definitivamente no baja ya ni siquiera lo que baja un ataque definitivo. ¡Híjole, qué tristeza tan grande! Déjenme abajo en los comentarios, porque yo no estoy seguro si sí salió una actualización que modificó esa habilidad. Pero si es verdad, déjenme abajo en los comentarios para yo estar enterado de si la habilidad siempre tuvo ese bloqueo o ese bloqueo salió en la última actualización. Me encantaría saberlo, porque si no, no voy a poder dormir esta noche, por favor. Alguien que me lo diga. Alguien que me resuelva esa duda por Kamisama, por favor. No lo entiendo, ¿eh? No entiendo qué está pasando aquí. Tengo muchísimas preguntas y muy pocas respuestas, en serio. Pero miren, acá están las misiones secundarias. Es donde vamos a conseguir la técnica de Caulifla, que después de ver que ya no mata de un solo golpe, o después de ver que tiene tope, pues ahí tienen su respuesta. ¿Actualmente? No sé si antes sí podía, porque según yo, antes sí podía cargar infinitamente, pero actualmente, en la última actualización, en la 1.17.01, no. La respuesta es nice. No se puede matar a enemigos de un solo golpe con Caulifla. Y pues bueno, eso es todo por mi parte por el día de hoy. Si el video les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Si tienen alguna otra pregunta respecto a habilidades de Dragon Ball Zero, ver si quieren que las ponga a prueba, qué transformaciones más poderosas, si el Super Saiyan Goto o el Super Saiyan Goto Blue o cosas como de ese estilo. Díganme abajo en los comentarios, que yo estaré encantado de poderlos leer. Y si en algo les puedo ayudar a resolver sus dudas, lo haré con muchísimo gusto. Amigos míos, por aquí vamos a dejar este corto video del día de hoy. Si les gustó, suscríbanse para más contenido y no se olviden de ver los demás videos del canal para apoyar esta bonita comunidad. Yo me despido por el día de hoy y nos vemos la próxima. ¡Chao! Donovan, ¿eres tú? No manches, Donovan, hacía mucho que no te veía. Estás más chiquito, ¿no? No, es que estoy agachado. No, 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 no. O sea, si te paras, de todos modos, yo creo que estás más chiquito, men. Parece que sí. Tengo que empezar a tomar vitaminas, porque si no voy a terminar como este, men. De por sí estoy chaparrito. De por sí mi raza es chaparrito.